Tú me das miedo, neto. Yo, ¿por qué? Me das mucho miedo. Tú y yo no te doy miedo. Te quisiera dar otra cosa, pero no miedo. Una vida estable, una vida estable, por ejemplo. Pero... ¿De aquel lado te están hablando? Porque a mí me dijo... ¿Digo? ¿Puedo decirlo? Va, va, va. A mí me dijo que le gustaba una muchacha de las noches del fútbol y resulta que es... Vivian. La señorita Miss Lina. Yo supe que era Vivian. No, no, no. Yo supe que era Vivian. ¿Sí o no, maestro Coyi? A ver. ¿Así que no? Dijo. Según el corazón. Si hay mucha atracción. Claro. De hecho, podríamos decir que dentro de su... Ahora sí que digamos inconsciente, su objeto olivínico sería definitivamente él. ¿A dónde va Vivian? Que lucha, lucha entre lo que es su instinto y lo que debe ser. ¿Cómo? De una tremenda lucha con su ello. Ya ve. Sí. Por eso no quisiera yo una relación con ella muy problemática. Pero si avianza su superyo, tiene un ideal de vida. O sea, no es estable. Trata de ser estable, pero por ello mismo trata de evitarlo. Cuando se acerca mucho y rompe su campo, se pone muy nerviosa, tiembla, suda, respira, se agita su respiración. Se pone un poquito extraña. ¿Pero por qué es eso? ¿Eh? ¿Por qué? Porque si lo quiere. Porque inconscientemente te llama la atención. ¡Ahhh! ¡Dale! Trae sueño, Coyi. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!